Exactamente, en la UDAI, ya en Mercedes se hacía, porque en el registro de su vida se estaba haciendo. Nosotros contamos con dos máquinas para realizar documentos. Lo que se hace es documento y pasaporte a partir de los cuatro años. Es una cuestión de los nacimientos nuevos, hay que hacer las partidas, entonces yo creo que nosotros no estamos capacitados. Pero sí, se acercan a la UDAI, les damos un turno y después se realiza el documento. El pago se hace en un rapid pago, igual que se hace en el registro civil, que es una modalidad distinta a la que se hacía antes, que por ahí se hacía desde acá el pago. Bien, para evacuar dudas de aquellos que pueden estar mirando, ¿horario de atención? Horario de atención de 8 a 14, que es el horario de atención del UDAI. Ahí nosotros van a pasar por mesa de entrada, van a pedir un turno para documentos, los vamos a anotar y después, bueno, el día del turno vienen y los atienden los chicos. La capacidad de atención de respuesta, ¿cuántos DNI se pueden tramitar por día, al menos hasta ahora? Mirá, estamos calculando unos 30, 30 y pico entre DNI y pasaportes por día. Y a ver, en el apuro que por ahí uno tiene, arrancaron esta semana, más o menos, ¿qué demora va a tener la entrega del documento? Y la entrega es más o menos 10 días a hábiles, eso es lo que es normal en cualquier lugar donde se hace documento. La cuestión de entrega ya no depende de nosotros. Lo que hacemos nosotros es la confección y eso va a fábrica de documento y fábrica de documento hace la entrega. O sea que la persona, el vecino, no tiene que volver acá a retirar el documento, sino que se lo llevan a su vivienda. Exactamente, le va a llegar por correo, en caso de no estar, tiene que ir al correo y en caso de que el correo lo devuelva, va a registro civil. Y ahí sí van a registrar. Acá no vuelve el documento. Recién antes de empezar la nota usted me decía, bueno, arrancamos el lunes, y realmente ya mucha gente que ha venido a consultar y lo que nos ha obligado a dar este tipo de turnos. Exactamente, ayer fue el segundo día, digamos que ahí es como que se abrió al público en general, porque el primer día fue como que ahí estábamos probando, hicimos tres o cuatro el primer día, cinco, y ya ayer hicimos treinta y pico de documento. Entonces, bueno, la cantidad de gente que por la necesidad que hay de realizar documentos, ayer se nos colapsó el sistema, así que bueno, decidimos turnar y bueno, a partir de ahora la gente viene, se anota y les damos un turno para que se realice el acuerdo. ¿Sorprende la cantidad de gente que tiene que tramitar el documento de Nación de Identidad? Sí, la verdad que hay muchísima gente en la ciudad de Mercedes que tiene problemas con la documentación. ¿Se sabe principalmente si tiene que ver con el cambio? ¿Por qué lo perdieron? La verdad, no te puedo decir. Muchos por el cambio, porque no hicieron el cambio en su debido momento y también, bueno, de hecho ayer había uno de los chicos que estaban atendiendo y era un adolescente y lo había perdido tres veces, y dice, mi mamá me quiere matar, y dice, la tercera vez que tengo que hacer el documento, así que también después. ¿Cuando hablamos de pasaporte, tanto el nuevo como renovación se hace? Sí, también, sí, 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 sí.